No lo sé si fue el orgullo o a qué cosa lo atribuyo Me dejé partir sintiendo tanto amor Tal vez así andas solo aún por favor Te entiende amor No lo sé 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 El día en que te fuiste Quedó el alma más que triste Y mañana sé muy bien Y no va a caer Cómo olvidar ese mirar Es solo Va a alcanzar con la tercera vez con Claudia No sé Vivir si nos convivó No sé No tengo amor No sé Vivir si nos convivó No sé No tengo amor No sé No sé No sé No sé No Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar Gracias.